No hay que hacer de tricolor, es el alma de mi pueblo, es la fiesta del deporte, el glorioso nacional, ande en buena o ande en mala, su parcial es consecuente, porque hoy día hay uno solo y su fama es inmortal, desde lejos el recuerdo trae páginas de vida, de victorias imborrables, emociones sin igual, de la gira por Europa y una tarde de septiembre, cuando los albiceles se vieron quien era el rival. Nacional sos el de Carlos, el primero y el más grande, el que escribiera la historia, del país campeón mundial, una piña y una cortada, un golazo de escarones, eso es lento grito ronco, es el viejo nacional. No hay pebete de mi barrio que no sueñe en el bolsillo, en tener una de gatos, en jugar en la especial, es que el nombre se ha prendido como abrojo en cada pecho, como un tiro de peruchos y un quise del mariscal, por eso el tango que es hombre y que es pueblo como el fútbol, tiene hoy con su homenaje otro estirpe de percal, y otra vez en el estadio, cual lo ha andado de palomas, por el aire los pañuelos, vivará la nacional. Nacional sos el de Carlos, el primero y el más grande, el que escribiera la historia, del país campeón mundial, una pila y una cortada, un golazo de escarones, eso es lento grito ronco, es el viejo nacional.